Bienvenidos a una sesión más de En Conexión. Nos enlazaremos con un cantante y compositor colombiano quien nos presenta su gira 2000, hoy en 2023, y que estará en Tierras Veracruzanas. Hoy, En Conexión, Manuel Turizo. Hola Manuel, bienvenido a En Conexión. Te saluda Martín Blanco desde Jalapa, Veracruz. Vas a estar por acá el 6 de abril en Coatzacoalcos. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú, hermano? ¿Cómo va todo? Oye, ¿cómo andas? Del 0 al 100, ¿cómo anda Manuel Turizo hoy? Ando... Yo siempre ando 100. Cuando esté enfermo así, apurriado, te voy a decir que... Pero yo siempre ando 100, hermano. Siempre ando 100. Mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Pero nada, malo si no tuviéramos cosas que hacer, porque ahí sí es preocupante. Oye, me llama... Hablar con nosotros, porque ahí sí fuera preocupante. Gracias a Dios tenemos trabajo. Entonces, estoy bien, hermano. Estoy súper bien. Me llama mucho la atención que esta gira en el 2000, como tú decías, encierra mucho de tu personalidad. En el 2000 naces, han pasado 23 años y tu familia ha sido muy importante para ti. ¿Va a haber sorpresas con tu familia en este concierto? Sí, señor. Claro que sí. Claro que sí. Y esperemos que en Coatzacoalco poderles llevar una de las cosas que estoy preparando. ¿Cómo no quieres que te quieran, Manuel? Interesadamente. No me gusta. Me estás dando una pregunta personal. Ajá. No me gusta la gente que se me acerca por interés. No me gusta. Me gusta la gente que se me acerca porque conecta con mi tipo de personalidad y se siente igual que yo. Pero no me gustan las personas que únicamente se acercan a mí por un interés. ¿Y qué te hace sentir en éxtasis? ¿Qué me hace sentir en éxtasis? Cantar, montarme en un escenario, hacer música, irme a montar mis caballos, estar con mi novia. Sí, eso me hace sentir bien. Oye, y para ti, como ser humano, como Manuel, ¿qué significa realizar esta gira que va a ser tan grande, presentarte en importantes escenarios como el Auditorio Nacional aquí en México y pues visitar varios estados de la República? Brutal, hermano. Para mí es brutal, en realidad. Para mí es brutal. Hemos trabajado por ello desde que empezó la carrera y siempre yo soñaba con poder hacer lo que veía de los artistas que me inspiraron y que me hicieron como que querer volverme cantante. Anunciaban sus giras mundiales por todo el mundo y yo he hecho giras, yo he hecho giras en diferentes países, en México he hecho giras, en Estados Unidos he hecho giras, en Europa, pero nunca, nunca como que así, anunciando nuestra gira mundial. En lo que es América tenemos más de, solamente Centroamérica y Latinoamérica tenemos alrededor de 30 fechas. para después, para en verano tenemos en Europa alrededor de 30 fechas más y al final de año tenemos como 20 fechas más en Estados Unidos. Entonces, hermano, es una bendición. Yo siempre como que quería eso. Siempre quería que mis tours fueran así, que poder ir a demasiados lugares diferentes. ¿Sí? Esto fue En Conexión. Nos enlazamos en la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!